Está libre, Mina. Está trabajando como camillero en emergencia médica. Qué triste cuando te vas a consultar y te encuentras con el asesino de tu hijo. Sí, así es. Increíble. Es como para hacer... Mostrá la foto, a ver, ¿qué hizo este hombre? Este es mi hijo, al que este criminal asesino le cerebró con balazos, con orificios de salida y otro con explosión en la cabeza. No tuvo ninguna posibilidad. Aún así no murió en el instante. Murió después de tres días porque decía el doctor que tenía un corazón muy fuerte, que por eso había aguantado tanto. Y este es el asesino que hoy día está suelto. ¿Y cuántos más? Porque no solamente esto lo mataron a toda esa gente. Hay mucha gente, pero ¿quiénes son? ¿Quién está detrás de esto? ¿Por qué esta impunidad? ¿Por qué no hay castigo para estos asesinos? Eran siete jóvenes los que murieron. Este es otro, este es el hijo de la señora. Miren un poco, y uno vive con esto. Veinte años pasaron, pero no lo vivimos cada instante, cada recuerdo.